¡Viva a ti! ¡No preso es que lo propongo y nos da trajito casas! ¡Casa es la mojita y su percieta! ¡Vos viento también bien! ¡No granada, no da, te limpia en tu piedra! ¡No da trajito casas! ¡Mami, ven, dispo ya, mi vida, como estaba! ¡No preso es que lo propongo y nos da trajito casas! ¡Oh, no graben, que no es que lo propongo y nos da trajería. ¡Vos viento también, que no da trajería y nos da trajería! ¡Casa es la mojita y su percieta docentaje y su percieta! ¡Casa es la mojita y su percieta! ¡Viva a ti! ¡No preso es que lo propongo y nos da trajería en tu piedra! ¡Suscríbete al canal!